Son de Río continúa con la Diversión Tostales, ¿qué tal noche? Y te canta tu grupo, Son de Río, te canta y encanta, Son de Río, en el escenario, Son de Río Para que lo cose, Ambar Producciones, Albertito Melgarejo, Buena Gerber Siendo los días, yo no puedo vivir sin ti, eres quien guía mis pasos, la razón de mi es de ser Que por cosas de la vida, te alejan de mi dolor, vuelve muy pronto, te pido, es tan fácil vivir sin ti Dios mío, yo de ella no, la quiero, nunca más que mi vida, ella es tuve en mi vida El motor que me impulsa, que me alegra mis días, vuelve pronto, dulce, bongo, ella es toda en mi vida El motor que me impulsa, que me alegra mis días, vuelve pronto, dulce, bongo, que no puedo vivir sin ti Yo quiero que levanten las manos, la gente más alegre, ¿dónde está? ¿dónde? ¿dónde? Arriba la mano, arriba la mano, arriba, arriba, arriba la mano, palma Esté percibiando mi amor, de seguir esperándome, vuelve, vuelve Sentimiento, puro corazón vivido Para ti bollo bamba de mi sabor Y ya pasando los días Yo no puedo vivir Sin ti Eres quien guía mis pasos La razón de mi existir Mi cuerpo sal de la vida Y alejar de mi lado Vuelve muy pronto te pido No es tan fácil vivir sin ti Dios mío Yo de ella no La quiero Mucho más que mi vida no Ella es hombre en mi vida El motor que me impuls Que me alegra mis días Vuelve pronto dulce bombón Ella es todo de mi vida El motor que me impuls Que me alegra mis días Vuelve pronto dulce bombón Que no puedo vivir sin ti Y ya no llores corazón Radio Nova Tira, chiclán, frugín, chimbón Se las comió a todas Donde mandas Donde mandas o te ríos Dios mío La quiero Tira, chiclán, frugín, chimbón No es tan fácil vivir sin ti Ella es todo de mi vida El motor que me impuls Que me alegra mis días Vuelve pronto dulce bombón Ella es todo de mi vida El motor que me impuls Que me alegra mis días Vuelve pronto dulce bombón Que no puedo vivir sin ti Y ahora todo el mundo Díselo Eso, eso, eso Eso así De nuevo Así de amor Así de amor Así de amor Damba Producciones Albertito Belgarejo Javier Belgarejo Damba Producciones Con mucho cariño Todos ya los hinchas Son de Río Leal de la mano